¿Cuántas personas van arriba de la fragata, aproximadamente? La dotación fija de la fragata son más o menos 120, más los guardiamarines en comisión, que somos nosotros, que subimos para que nos evalúen, y los invitados. Llegamos aproximadamente a 300 personas. Son 300 personas que viven a bordo de la fragata durante lo que dura el viaje. Es impresionante. Me imagino que una experiencia única, difícil de olvidar. No, la verdad que como experiencia es única por una cuestión de que uno conoce muchísimas culturas. Además de que yo tuve la oportunidad, en el viaje que hicimos nosotros, una vez cada cuatro años, la fragata participa del Velas, Velas Latinoamérica, que es donde se junta con veleros de otros países. Justo en el viaje que nos tocó a nosotros, fue el Velas Latinoamérica. Así que estuvimos con la fragata de Brasil, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de México, y fue un compartir constante otras culturas, otras armadas, otros guardiamarinas que tenían otros uniformes. La verdad que fue muy, muy lindo, y crecer culturalmente, sobre todo. Bueno, te tocó una tarea no fácil ahora, ¿no? Porque estás cerca de Bahía. Estoy destinada en Puerto Belgrano, cerca de la ciudad de Punta Alta, que está al lado de Bahía Blanca, sí. Una función más que importante para un país que tiene uno de los litorales marítimos más grandes del mundo. Principalmente la misión de la Armada es custodiar nuestro mar y custodiar los recursos naturales, que son tan atacados diariamente, ¿no? También el patrullado marítimo y la defensa de la vida en el mar. Cualquier caso zar o algún tipo de accidente que haya surgido, también es cuestión de la Armada el tema del patrullado. Bueno, me imagino cómo deben estar tus viejos después de este periodo de cinco años, de todos estos momentos en que seguramente muchas veces han estado incomunicados, inclusive por las exigencias de la carrera y demás. Y al principio costó bastante. Les costó, fue un golpe fuerte el irme, digamos, el me voy, porque tengo dos hermanas docentes y quizás no estaban acostumbrados. Es una vida totalmente diferente. No tenemos a nadie en la familia que haya hecho esta vida, excepto mi papá que hizo el servicio militar. Así que fue un golpe bastante duro para ellos ir, que yo me vaya, aparte soy la más chica. Después se fueron acostumbrando, durante el tiempo me fueron a visitar a la escuela, conocieron el lugar en donde estaba. Me vieron feliz, que era lo importante, que yo hago lo que me gusta, me encanta hacer lo que hago. Y ya se fueron acostumbrando. Después, durante el viaje, fueron ocho meses de comunicarnos cuando tocaba puerto, porque en el medio no hay comunicación posible, en el medio del mar. Pero bueno, la verdad que ya están bastante acostumbrados, ya no les queda otra, pobres. Y tu viaje es una visionaria, ¿no?, con esto de Marina. Mi mamá tuvo la culpa. Ella me puso el nombre, así que ahora no se puede quejar. Ella no se puede quejar de lo que yo hago. Bueno, felicidades, felicitaciones, y que puedas realmente desempeñar la carrera como vos lo previste, y como uno sueña a veces que va a llevar adelante, aún con los inconvenientes que esto trae. Muchísimas gracias. La verdad que es un orgullo haber partido de esta ciudad y haber llegado a donde uno quiere llegar. Me falta muchísimo en la carrera y tengo muchísimos objetivos todavía, pero también la idea un poco es mostrar que hay otras carreras para hacer también y que uno tiene que ir por lo que quiere, en realidad. Uno tiene que ir por lo que quiere y yo quería estar en el mar y estoy ahí. Y si uno lucha por lo que quiere, llega.